12.58, informe de Facua sobre evolución de precios, que nos está dando una pista de lo que hace y no hace el gobierno. Es decir, que sea una organización de consumidores la que está siguiendo en la pista a cómo están evolucionando los precios, dice bastante de cómo está también la inspección que iba a hacer la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. A ver, Leire Torre, el hecho es que, claro, que sube todo, eso ya sabíamos, pero tanto y de manera tan general no. Pues sí, Facua ha realizado un seguimiento de más de 500 productos en nueve supermercados, y van a ver cómo sube en el último año todo, porque cuatro de cada diez alimentos suben más de un 30% y vamos a ir por categorías. Hay categorías, como vamos a ver, como el aceite, que sube de media un 47% y hemos elegido un ejemplo de un supermercado, en este caso de Carrefour, hace un año valía 4,99, ahora 7,99, una subida del 60%. Seguimos ahora con la leche, que ha tenido un incremento en general del 30%, 34%. Lo que van a ver aquí es un litro de Asturiana, que hace un año costaba 79 céntimos, y lo verán ustedes en sus lineales, lo están viendo aquí, 1,14, en este caso en Hipercor, una subida del 44%. Seguimos con el siguiente, carne y pescado se han encarecido un 24% en líneas generales, pero hemos cogido uno de esos alimentos que estaban en el ejemplo, de esos 500 alimentos que han revisado en esos supermercados, y en este caso sería Eneroski, 2,99 en enero de 2022, 4,25 en enero de 2023, una subida del 42%. Y seguimos también con los precios de las bebidas, como por ejemplo, pues refrescos, zumos, cervezas, alcohol, el agua en general, han aumentado de media un 23,5%, y en este caso hemos destacado pues este zumo de piña de Huber, de la marca Huber del supermercado Día, que si bien hace un año se vendía a 2,65, ahora se vende a 3,79, en este enero, una subida del 43%. Y también han subido muchísimo el precio de los productos de limpieza e higiene en general, la personal y también la del hogar, un 19,3% de su vida, y aquí estamos viendo, hemos cogido este ejemplo de Scotex, unos cuantos rollos en formato de 36 rollos para intentar ahorrar, bueno, pues miren cómo hace un año costaba 19,9 euros, todo este semejante paquete, pues ha subido un 44% su precio, ahora cuesta 27 euros comprar este mismo rollo de papel de baños, estos rollos, 36, y llama mucho la atención el caso de Fairey, en el caso de Fairey vemos cómo en el supermercado de Eros, que hace un año costaba 3,35, actualmente 5,20, una subida del 55,2%. Y vamos ahora con el grupo de las frutas y verduras, que han subido de media un 17%, aquí lo notamos rápido cuando vamos al mercado, y hemos cogido el ejemplo de la cebolla de Lidl, costaba unos 65, y ahora pues ha tenido una subida del 38%, y por su parte, y por último, pastas, legumbres y arroces, han registrado un incremento del 12,2% entre enero del 22 y enero del 23, es el ejemplo, pues unos garbanzos en bote, que costaban 2,5 euros, y ahora cuestan 2,78, una subida del 35%. Facua señala que los datos ponen de manifiesto una vez más la necesidad de que el gobierno fije precios máximos en alimentos básicos, así que, visto lo visto, Xavier, el debate está servido. Gracias, Leire, insisto, 4 de cada 10 alimentos han subido, son más de 500 los analizados por Facua, en 9 cadenas de alimentación, y no solo de alimentación, porque han visto que había bastantes ejemplos distintos. Rubén Sánchez, hola, Rubén, ¿qué tal? Bienvenido a Enjaque. Oye, mira, me estaba fijando en detalle del FAIRI, ¿no? Entonces, claro, yo, cuando veo que ha subido el 50%, Neroski y el FAIRI, digo, ¿la culpa qué es? ¿De FAIRI y de LOSKI y de los dos? ¿De quién es? ¿Se puede saber exactamente eso? Bueno, el gobierno, que se supone que está haciendo una investigación exhaustiva de la evolución de los precios, igual lo sabe ya. Hay que recordar que cuando anunciaron la bajada del IVA, primero la ministra de Comercio dijo que ella iba a encargarse de montar un observatorio de precios para controlar que todo iba bien, pero después salió el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Luis Planas diciendo que no, que el observatorio de precios ya existe, hay un observatorio de precios en origen, que se supone que ahora también está controlando precios en destino, ¿no? Si comparan la evolución de lo que se le paga al sector primario por un producto en origen con lo que cuesta al consumidor, si lo comparan cómo ha evolucionado, pues podrían cotejar muchísimos datos, no solamente la repercusión a la baja del IVA, sino, por ejemplo, el aumento posible de margen de beneficio que están obteniendo o el salto que hay, ¿no? Desde el sector primario hasta el consumidor. Con el FIRI sería más complicado porque estamos hablando ya de otro tipo de producto, pero al menos con los alimentos sí nos podrían decir, imagínate, la leche, la leche ha subido una barbaridad. Si todos los céntimos que ha subido es porque los ganaderos ahora ganan más, oye, pues igual nos podemos quedar tranquilos, porque están bastante explotados históricamente y lo pasaban mal. Pero si a los ganaderos le están pagando 20 céntimos más por litro, pero luego aparte el consumidor paga otros 20 céntimos más por litro añadidos para aumentar el margen de la cadena de distribución, del envasador, de quien sea, allá las cosas no estarían bien. Nosotros no tenemos capacidad para llegar tan lejos, pero lo podemos decir. Ese dato, el de la leche exactamente, te lo puedo dar yo, concretamente de los ganaderos de Guipúzcoa, del sindicato EMBA, que el otro día me ha dicho, exactamente han pasado de producir a pérdidas, que era ilegal, a ganar, y que es cuando de repente Mercadona dice, oye, que no tengo leche, voy a tener que estar pagando más, porque ella compra el 26% de toda la producción láctea, ojo. Dice, voy a pagar más, y entonces ellos obtienen ahora un beneficio de 2 céntimos por litro. Calcula de ahí a lo que ha subido, evidentemente no son ellos los beneficiados. O sea, ese completamente lo podemos fijar. Claro, mira, es que cuando hablamos de porcentaje, porcentaje de subida, porcentaje de bajada, nos liamos un poco, porque habría que ver céntimos por litro, céntimos por kilo de un producto. Y si vamos a la leche, que es el más básico, porque casi siempre se vende un litro, si yo antes por una caja de leche concreta de una marca pagaba 75 céntimos, hace un año, o 70, da igual, ¿no? Y ahora de repente pago 40 céntimos más, aquí hay dos elementos, o al agricultor y al ganadero, en este caso, le están pagando 40 céntimos más, o nos están tomando el pelo, o es que se les ha encarecido además, imagínate, el transporte. Pero ¿de verdad se ha encarecido el transporte de un año a esta parte? A mediados del año pasado sí es cierto que la gasolina había subido muchísimo, pero es que ha vuelto a bajar. Por tanto, esos trucos que usan para decirse me encarece por esto, por lo otro, que si la luz, que si el gasoil, etc., cae por su propio peso cuando vuelven a bajar a situaciones iniciales. Los precios suben, pero luego no vuelven a lo que nos costaban antes. Así que, ¿quién tiene los datos? ¿Quién maneja los datos? Supuestamente el Gobierno, si es que está haciendo el trabajo que corresponde. Y el ministro Luis Planas, que es el que ha dicho que tiene la competencia absoluta en esta materia, planteó que aquí consumo, garzón, no tenía nada que decir al respecto, y ellos tampoco han chistado, pues venga, que nos cuente, que nos cuente que han detectado. Al menos, mira, que nos cuente lo más fácil. Se ha trasladado la bajada del IVA a los alimentos, aunque sea un elemento secundario, pero no deja de ser importante, que ha pasado ya más de un mes y que no ha hecho público ni un solo informe el Ministerio de Alimentación al respecto. Han trascendido el nuestro y el de la Dirección de Consumo de las Islas Baleares, que es la única autonomía, por cierto, que ha anunciado también inspecciones sobre evolución de precios. ¿Por qué el Gobierno no nos cuenta nada? ¿Por qué no nos dan los datos? ¿Por qué no sacan una tabla como la que dimos nosotros ayer con 500 productos? Porque ellos se la den con 1.000, con 3.000 y con 10.000. Mira, Rubén, es que a mí lo que me ha llamado mucho la atención, porque, a ver, todos hemos comprobado que efectivamente vamos al supermercado y vemos todo más caro, eso me ha llamado la atención lo que ha subido y, sobre todo, lo general que es la subida. Es decir, no es solo alimentación, es alimentación y son productos básicos de higiene doméstica, estoy hablando de productos de limpieza, papel higiénico, en fin, cosas que son necesarias, que no se puede vivir sin ellas. María, a ver, hemos preguntado por eso. Cuéntame. Pues sí, hemos salido a la calle a preguntar, Xavier, y al final esa sensación que tú, Tania, también es la que encontramos en la calle. Nos dice la gente, llega para mucho menos lo que antes podías comprar con 50 euros, por ejemplo, pues ahora compramos muchísimo menos. Destacan varios productos, entre los que creen que han subido mucho, sobre todo los frescos. Y destacan uno entre ellos, la carne, y también nos dicen el aceite. Creen que están sufriendo subidas muy importantes. Vamos a verlo. Hombre, muchísimo, además. Sí, cada día suben. Esto que vas mirando y vas diciendo, joder, pues esto el año pasado no estaba así. El pan, antes que era 99, ahora ya es 1,25, 1,50. Pues un lomo a tres y pico, a cuatro, pues está a seis y pico y a siete. A ver, la tortilla de patata de huevos camperos ha pegado un pelotazo impresionante. O sea, seis euros, una tortilla de patata. Yo cogí una magdalena, unos 60 y subieron a dos, 20 de golpe. Me digo, sí, de aceite de oliva virgen extra, de botella de cristal. Y lo mismo, si te quieres coger una marca de descarbonela o así, págala. Así, el otro día que me trae yo aquí, estaba la botella y estaba en oferta, vamos. Mira, ahora mismo llevo una costilla para poner en las alubias, y es que ya claro, las alubias, pues ya no coges menos de cuatro euros un kilo. A cada supermercado hay una cosa en la que tú dices, aquí voy por esto, aquí voy por otro. Yo creo que suben cada semana. Y antes, con 10 euros, comía toda la semana, son 20. Cambia 50 euros y ya como si cambiaba 20 de antes. Aquí es que todo es muy caro, de todas maneras. A la gente que vive de un sueldo y tiene hijos, no sé cómo son las reglas, la verdad. Así que de jubilar, por mucho no te llega. Rubén, y este titular, porque claro, no solamente habéis monitorizado eso, hay otro fenómeno que nosotros desconocíamos hasta ahora, yo por lo menos lo desconocía, que es la reduflación. Que es decir, que tú te encuentras menos cantidad en un paquete, donde si te lo ponen no es ilegal, deslobre, que estás mirándolo mucho, y esto es una técnica que en realidad también es un encarecimiento oculto, digamos, de lo que compras, ¿no? Sí, y la reduflación se había detectado en ocasiones anteriores, en otros años, y consistía en un producto, a lo mejor un paquete de patatas fritas de 295 gramos, de repente pasa a 275. Es uno de los ejemplos que hemos localizado. O un producto que es capacidad por litro, y era antes de un litro y medio, y ahora es de un litro con 20. Ha ocurrido con algún gel, por ejemplo. Eso es legal. El problema es cuando el consumidor no se da cuenta y cree que sigue pagando lo mismo de siempre, le acostumbra a lo mejor a pagar, yo qué sé, dos euros con diez por el paquete de patatas fritas. Siempre compra el mismo, no se está dando cuenta de que es que le están bajando peso, con lo cual le están subiendo precio. Pero en esta ocasión, la reduflación, que la hemos localizado en 14 de los 500 productos analizados, la reduflación se ha dado con el añadido de que además también han subido el precio del paquete. O sea, ya no es que nos mantengan el precio igual y no nos damos cuenta de la subida en cubierta, sino que además también ha subido el precio del paquete. Así que, bueno, reduflación más subida directa, pues es un incremento brutal el que paga el consumidor por esos productos y ahora habría que investigar si no solamente se ha dado en los que hemos detectado, sino en otros de otras marcas en paralelo, porque hace años, hay que recordar, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detectó el llamado pacto del champú. Es decir, una serie de fabricantes de geles y champús habían pactado reducir todos en paralelo la capacidad de sus envases para que el consumidor no notara la subida de precio en cubierta. Bueno, si eso se hace de forma paralela por distintas empresas, igual que si se suben precios en paralelo por distintas empresas llegando a un acuerdo, sería un pacto colusorio, un pacto contrario a la ley de defensa de la competencia. Pues todos al loro, atentos. Rubén, un abrazo, gracias.